Como les comentábamos recientemente, se estaba manejando el rumor de que Crackdown 3, una de las exclusivas más comentadas de Xbox One, y que ha sufrido varios retrasos en su desarrollo, cambiaría de fecha una vez más. Ahora trasladándose hasta 2019, bueno, Microsoft ya confirmó la información, su exclusiva llegará hasta febrero de 2019. Esto con el fin de entregarle a los fans la experiencia que merecen, digna de lo que hemos visto en las anteriores entregas de la serie. De igual manera, se sugiere que la empresa desea que este juego que convierta en otra de sus franquicias insignia, como lo son Halo y Gears or War. Asimismo, confirmaron que el juego estará presente en su conferencia de E3 de este año, con el fin de dar más detalles del título y explicar un poco más a detalle el porqué de este nuevo retraso.